Muchísimas gracias. Grupo Disco llevará adelante la tercera edición de Están Tus Manos. Estamos con María Inés Lorenzo y Anaí Lorenzo para conocer todos los detalles sobre esta campaña. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Bueno, contanos un poco cómo fue la recepción de la gente con esta campaña el año pasado y con qué se van a encontrar este año. Bueno, Nadia, a todo el equipo, muchas gracias por acompañarnos. Un nuevo año en esta nueva campaña que llevamos adelante. Es la tercera edición de Están Nuestras Manos, una campaña que hacemos desde GDU, Grupo Disco Uruguay, junto a Darnell, en el marco del mes del reciclaje, promoviendo justamente el consumo responsable de materiales a reciclar y de consumir. Así que felices de poder estar desarrollando esta acción, que estamos aquí en Disco Fresh Market Punta Carretas, pero también tiene lugar en Deoto Fresh Market Portones y en Giant Roosevelt. La acción comenzó ayer y se desarrolla hasta el 31 de junio, así que pueden visitar los tres locales que les comentaba recientemente. ¿Cuál es la importancia de reciclar y de tomar conciencia? Bueno, buen día a todos, a la gente que está en planta, como también a la audiencia. Es sumamente importante. Estamos frente a cambios climáticos importantísimos y cada uno de nosotros en la cadena de valor tenemos una cuota de responsabilidad. De la industria de Darnell, estamos fabricando envases 100% sostenibles, como son la línea Rescue, que está hecha con 100% de material post-consumo a través de envases de PET y botellas, que eso tiene un impacto ambiental, social y económico, porque genera fuentes de trabajo. Además, en esta ocasión estamos también contando cómo es nuestra línea Reduz, que está hecha con 10% de materia prima, 90% aire, que también se puede reciclar y en Uruguay la estamos convirtiendo en pintura, en útiles escolares, en macetas y en mobiliarios. Como hoy estábamos comentando, todos tenemos una responsabilidad en esto. Nosotros desde la empresa Darnell, que somos los fabricantes, tenemos la obligación de realizar empaques sostenibles. Grupo Disco los está comprando a través de ese alineamiento, que son conscientes de la importancia de que todos tengan un cierre de ciclo, que quiere decir que todos puedan volver a la cadena de producción. Y nosotros como consumidores tenemos una cuota aparte muy importante, que es que estos materiales vuelvan para poder generar nuevas cadenas de valor, lo que es fundamental en este proceso. Todos aquellos que vengan se van a encontrar con el stand acá, ¿qué van a poder ver? Bueno, en primer lugar van a poder ver un stand, digo que es con muchas actividades, porque tenemos un tótem donde demuestra la importancia de lo que es el símbolo del reciclaje, donde mostramos que los envases que consume Grupo Disco son 100% reciclables. También contamos con un banner donde podemos estar explicando y un promotor, digo, que va a poder estar ayudando y orientando a lo que tiene que ver con el consumo responsable. Para terminar y para que sea divertido, contamos con una ruleta, digo, que las personas que estén participando, digo, van a poder ganarse y que se haga beneficiado con un kit hecho con lonas que nosotros tanto Grupo Disco como Darnel dejamos de usar, digo, para generar una conciencia, las volvimos a reutilizar y convertimos kits como son bolsos, como son billeteras, como son materas, digo, que para demostrar esa economía circular y lo hacemos a través de Recumple, que es una organización que lo lleva adelante jefas de hogares, digo, que ellas con esa iniciativa pueden llevar, ¿verdad?, alimentos a sus hogares. Entonces creemos, digo, que está totalmente incluido, digo, todo nuestro concepto de la importancia de lo que es el reciclaje. No sé si querés sumar algo más. Exacto, sí, no, también recordar y contarles que esta acción fue premiada el año pasado por DERES, que es una organización social que promueve el desarrollo sostenible en Uruguay. Así que felices de poder continuar por este camino de impartir educación acerca de la sostenibilidad y tomar conciencia sobre todo, que, bueno, es la clave para poder avanzar hacia un mundo más sostenible. Muchísimas gracias a las dos por estos minutos y, bueno, ojalá que cada vez más empresas se sumen a este tipo de iniciativas tan importantes. Sí, ojalá que sí, ya les digo, pueden venir a cualquiera de nuestros locales en Disco Fresh Market Punta Carretas, de Bocoto Fresh Market Portones y Giant Roosevelt, que van a poder participar de la trivia, como decía Anaí, y de poder informarse acerca de esta campaña. Gracias. Muchísimas gracias y los esperamos. Bueno, ahí teníamos todos los detalles de esta campaña de Grupo Disco que está en nuestras manos. Volvemos con ustedes. Impecable, Nadia. Nadia, beso grande. Nos vemos luego. Chao.